¡Mis queridos Meláticos! Ya llegó el fin de semana y con ello nuestro fin de semana de Chispazo y yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX. Y bueno, en esta ocasión traigo para ustedes el pronóstico predicción de los sorteos de Chispazo que se van a llevar a cabo el día 23 de abril del 2021. Mucha suerte a todos aquellos que gusten de este sorteo en el que la repetición de números es bastante constante y sobre todo complicada de predecir porque nunca se sabe cuál va a repetir, cuál no va a salir. Pero bueno, hacemos aquí el esfuerzo por darles una aproximación de los números con mayores probabilidades a aparecer. Y bueno, antes que nada, pues como siempre la recomendación va a ser concentrar nuestras jugadas en este sector de 3 primos 2 compuestos, óptimamente 2 primos 3 compuestos y 1 primo 4 compuestos en donde se concentra la mayor probabilidad de aparición de este tipo de combinaciones. Así que si ustedes gustan pueden tomar este consejo y si no, bueno, si se quieren ir por elegir 5 compuestos recuerden que en un conteo de 100 sorteos tiene una probabilidad de aparecer de 8 a 9 veces o si se quieren ir por 4 primos 1 compuesto solamente tiene la probabilidad de aparecer de 3 a 4 veces y lo que sí no les recomiendo jugar es 5 primos porque solamente puede llegar a aparecer muy de vez en cuando en un conteo de 100 sorteos. Pero bueno, ya saben que la mejor decisión queda en ustedes. Los números a evitar por posicionamiento en esta ocasión son en la posición número 1, 2, 3 y 5 en la posición número 2, 16 y 12 para la posición número 3, 8, 13, 15 y 18 en la posición número 4 únicamente el 25 y en la posición número 5 el 28 recuerden que estos son números tentativos a evitar porque ya completaron su ley del tercio pero pues de repente llegan a salir porque en este sorteo pues se repite mucho número pero esta es la mejor aproximación si gustan evitarlo pueden hacerlo y si pueden o si quieren en su lugar utilizar algún otro número que también salga bastante en esta semana los números que más salen son estos los que más han salido así que pueden sacar captura de pantalla y si tienen alguna duda en alguna posición y quieren utilizar alguno de estos números pues podría ser inteligente por ejemplo noten ustedes que números a evitar en la posición número está el 2, el 3 y el 5 y bueno aquí a lo mejor nosotros evitaríamos el 5, el 2 y el 3 que justamente están porque son números que más han aparecido en esta semana pero está libre el 1 entonces a lo mejor elijo en posición número 1 jugar justamente el número 1 porque ha aparecido muchas veces y creo que va a volver a aparecer pero bueno eso ya depende de su criterio y así sucesivamente con cada una de las posiciones no he puesto esto de posición número 1, posición número 2 pero espero que se entienda que esta es posición número 1 esta es posición número 2, número 3, número 4 y número 5 y bueno una vez dicho esto vámonos rápidamente con nuestra esperada tabla de números combinables porque ya la tenemos lista mis queridos meláticos y en esta ocasión aquí está nuestra aproximación a los números ganadores del 23 de abril del 2021 recuerden que los números primos están marcados con color verde perdón y los blancos pues son los compuestos y pueden sacar captura de pantalla o copiar los números y empezar a armar sus combinaciones potencialmente ganadoras recuerden que estos números sirven para los dos sorteos del 23 de abril y bueno una vez hecho este video les agradezco mucho a los que hayan llegado hasta este punto y hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo chispazo del 23 de abril del 2021 mucha suerte a todos aquellos que vayan a jugar el chispazo espero que se lleven una excelente noticia al saber que han ganado espero que ganen algo importante y pues que se la pasen bien y que se diviertan si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales y si ya ven el contenido de este canal pero aún no están suscritos o si son nuevos y les gusta lo que estamos haciendo pues los invito a suscribirse al canal recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos que estén muy bien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!